Más de 600.000 refugiados ucranianos reporta a las Naciones Unidas en el sexto día de ataques militares de Rusia contra Ucrania. La ONU lanzó este martes desde Ginebra una campaña en busca de recursos para asistir la creciente crisis humanitaria. El desplazamiento es causado por el temor a las bombas y a la destrucción. Por lo tanto, a menos que eso cambie, es probable que veamos un mayor desplazamiento dentro y fuera de Ucrania. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha podido verificar el uso de armas explosivas, artillería pesada y sistemas de lanzamiento de misiles, cuyo uso ha dejado víctimas civiles. Entre la mañana del 24 de febrero y la medianoche de anoche, nuestra oficina ha registrado 536 bajas civiles en Ucrania. Estos incluyen 136 civiles que murieron, incluidos 13 niños y 400 civiles heridos, entre ellos 26 niños. Cifras que según Liz Trussell, vocera de la alta comisionada, podrían ser mucho más altas. La condena internacional a la invasión rusa se reflejó durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde más de 140 diplomáticos abandonaron la sala mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, pronunciaba su discurso de forma virtual, ya que las sanciones en su contra le impiden volar a la ONU en Ginebra. La mayor parte del día del domingo y nuevamente ayer, el secretario general estuvo directamente involucrado en tratar de eliminar los obstáculos que había para que el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, viajara a Ginebra. El vocero de Antonio Guterres agregó. La situación es lo que es. El secretario general solo puede usar su poder de persuasión. Él no está en el negocio de la autorización de vuelos. Estefan Dujeric, vocero del secretario general, confirmó que la misión de Estados Unidos exigió a su oficina la expulsión de un empleado ruso que trabajaba en la secretaría tras identificarlo como un operador de inteligencia. Celia Mendoza, Poste América, Naciones Unidas.